que se hacen cada dos años para elegir el Comité Seccional de Arroceros y Delegados al Congreso Arrocero, que este año se realiza porque el año pasado no se pudo realizar, y entonces por efectos de la pandemia y todo esto se amplió un año el plazo para hacer el Congreso y se va a realizar el último día de noviembre y primer día de diciembre en Bogotá, y precisamente lo que se hace hoy es esta reunión de carácter estatutario, pero también es la asamblea en que yo como gerente de la federación le informo a los agricultores todas las actividades realizadas tanto en el tema gremial como en el tema de investigación y transferencia de tecnología, y se trae un informe muy completo sobre la situación del arroz a nivel nacional, a nivel internacional, y se hace un análisis de la situación y se escucha a los arroceros las inquietudes que tengan respecto al desarrollo del cultivo y a la representación gremial, etc. Doctor Rafael, ¿qué noticias trae este año a los municipios de Yopal y Aguazul y al departamento de la Federación Nacional de Arroceros? Este ha sido un año bueno para los arroceros, ha habido buenos precios durante todo este año, afortunadamente se han recuperado los arroceros sobre las pérdidas que tuvieron en el año 2021, que fue un año desastroso en cuanto al precio para los arroceros, perdieron mucho dinero, este año se han recuperado, ha habido buenos precios, ha habido una cosecha demandada, que la del año pasado fue una cosecha ofrecida, y cuando la cosecha es demandada por parte de la industria, pues generalmente los precios son mejores. Esperamos que esta situación se mantenga, pero siempre advierto lo que advierto cada vez que hay muy buenos precios, que hay veces las áreas en el año siguiente se desbordan, y esos desbordamientos en las áreas pueden generar también una, generan generalmente aumentos en la producción y aumentos en la oferta, y a veces se afectan los precios, aunque la situación que está viviendo el mundo actualmente con el tema de los alimentos es bastante diferente a lo que ocurría en los años anteriores. Hoy día todos los países tratan de garantizar la seguridad alimentaria, de sus habitantes, y por supuesto disminuyen los países exportadores, como el caso de la India, que le puso un arancel a las exportaciones, precisamente para reducirlas, por el temor de que llegue a faltar alimento en un momento dado. Entonces todos estos temas se van a analizar en estas asambleas, o por lo menos yo les informo a los agricultores, lo que está ocurriendo a nivel mundial y el efecto que puede tener esto sobre el mercado nacional. Bien, entonces un buen año para los arroceros, y precisamente es el balance que se hace hoy en Agua Azul, mañana en la ciudad de Yopal. Y en perspectivas hacia el futuro, ¿qué tiene Fede Arroz, además con las nuevas dinámicas del gobierno nacional en el tema de tierras, doctor Hernández? Pues estos son temas que todavía no hay mucha claridad, hay preocupación indudablemente sobre todos los productores y sobre todos los agricultores y ganaderos del país con el tema de la seguridad jurídica sobre la propiedad privada, esto ha habido problemas con invasiones en muchas partes del país, que lógicamente crean incertidumbre y crea un nivel de inseguridad en las inversiones que nos tiene preocupados. Yo tendré en los próximos días una reunión con la señora ministra de Agricultura para discutir todos los temas relacionados con el tema del arroz y el futuro y saber qué está pensando el gobierno con respecto a estos temas. Además, usted ya ha tenido en el pasado un trato muy personalizado, si me acepta el término, con la actual ministra, ¿no? Sí, ella fue ministra en el año 97, tuvimos buena relación el gremio con ella y en el campo personal también, entonces pues espero reunirme con ella, escuchar qué está pensando el gobierno, cuáles son los planes del ministerio hacia el futuro, y discutir ampliamente todos estos temas relacionados con la comercialización, con la financiación de cultivos, etc. Entonces, estamos pendientes de esta reunión, por supuesto que hay mucha expectativa, ¿no? Los tratados internacionales de comercialización de nuestro arroz, ¿no? Y de importación de arroz. Sí, sí, todos estos temas hay que hablarlos porque definitivamente el tema que hemos insistido nosotros durante varios años es que se revisen tratados y especialmente se revise el Tratado de Libre Comercio de la CAN, con los países de la comunidad andina, que son acuerdos que llevan ya más de 60 años y que cuando se firmaron la ventaja la tenía Colombia, hoy no la tiene y hay un poco de inequidad en estos acuerdos porque, por ejemplo, Ecuador, Perú y los países de la región andina, especialmente Ecuador y Perú, tienen acceso al mercado del arroz en Colombia, tienen accesibilidad y Colombia no la tiene con estos países. Es un tema que hay que revisarlo porque los tratados deben ser de doble vía, deben ser más equitativos. Vamos a ver qué resulta en este gobierno con este tema. Finalmente, agradeciendo su tiempo, señor gerente de FEDARROZ, el tema de la feria tecnológica del sector arrocero Expo Arroz, ¿qué trae este año a Casanare? Bueno, en esta feria se exponen temas de carácter tecnológico, maquinaria, equipos, en fin, hasta las compañías, hasta las de telefonía y las de seguros y todo esto participan en esta feria para ofrecerle al agricultor a precios de feria productos que tienen que ver con el desempeño del cultivo. Y se muestran los avances tecnológicos que ha habido en la investigación. Doctor Rafael Hernández, como siempre, usted es muy gentil con los medios de comunicación de Casanare. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. El gerente de FEDARROZ decide estas reuniones hoy la asamblea en Agua Azul, mañana la asamblea en Yopal, y que además decide a los delegados que participarán en el 38º Congreso Nacional Arrocero, que se llevará a cabo en noviembre en la capital del país. 7.29.